¡Por por ti, maldito! ¡Por 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 ti! ¡Por ti, maldito! 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 ¡Vamos! 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 Queridos enemigos fuertemente armados protegen una ubicación eniel,биana! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien AF, entre las위as! ¡No se puede!! EQUIPO CONTAMINADO DETECTADO Patrulla enemiga detectada ¡Háganlo pedazos! ¡Gracias! 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 ¡Estado de cacería eliminado! ¡Protocolo deshonesto desactivado! ... ¡Agente abatido! ¡Gracias! Agente deshonesto, agente necesita ayuda, agente deshonesto eliminado, detecte un equipo contaminado, agente cercano a otro agente, agente deshonesto cercano asesinado, agente deshonesto neutralizado, agente deshonesto neutralizado. Agente deshonesto neutralizado cerca, veamos como corres ahora, patrulla enemiga detectada, agente deshonesto eliminado, agente deshonesto eliminado. Agente deshonesto cercano asesinado. ¡Saltá! Agente deshonesto Gracias.